Cástigame Señor Sé muy bien que soy culpable Pues destrocé un corazón Que no hacía daño a nadie Y no puedo soportar Esta pena que me mata Sé que merezco morir Para pagar yo mi falta Me quería con locura Yo era su equivocación Pues cuando llegaba tarde Le encontraba en un sillón Esperando mi regreso Ella nunca se acostaba Y yo llegaba borracho Y siempre la mal trataba La maté de sufrimientos Y que no tengo perdón Y es por eso que te pido Que me perdones Señor Me quería con locura Yo era su preocupación Pues cuando llegaba tarde La encontraba en un sillón Esperando mi regreso Ella nunca se acostaba Que yo llegaba Que yo llegaba borracho Y siempre la mal trataba La maté de sufrimientos Sé que no tengo perdón Y es por eso que te pido Que me perdones Señor 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 Él Él ¡Gracias!